La piel se comporta, distinta celosa Hace por lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas Que queman sus alas, eso hoy no es mañana Eso es cuando está allá la ley de la trampa Cuando el beso, el sexo y el desear, el llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana ¿Se puede saber qué hace él acá? Eh, Fabio, Violeta, un amigo de la ciudad, no sé si se conoce Sí, sí, lo conocemos ¿Un amigo? Sí Mira, amor, yo no creo que si a tu amigo se te ofrece un negocio como él Mira, me parece que acá hay una equivocación Se trata de comprar y vender mercadería Nada más, es un negocio como cualquiera ¿Vos te crees que soy sordo, soy idiota? Escuché perfectamente cuando decías que era un negocio por izquierda Además, mi amor no se va a meter en las cosas ¿No es cierto, mi amor? Sí, me parece que no sirvo para eso, ¿viste? Es una lástima, era una buena oportunidad Una buena oportunidad, es algo ilegal Violeta, para un poquito Mira, perdón, Violeta Disculpame por meterte en semejante bardo Si sabía, me ponía un broche en la boca Chao, chicos Fabio Violeta, ¿cómo me vas a tratar así? Es un amigo, me haces quedar mal ¿Por qué te pasa, Paolo? ¿Vas a defender a un delincuente? Paola, siempre voy a estar con vos Siempre Escúchame Tranquilízate, ¿eh? Yo quiero tranquilizarme Pero no puedo hacer mucho miedo Estoy asustada Abrazame, por favor Me siento muy débil Paola Yo te voy a dar todas mis fuerzas, ¿eh? Yo necesito preguntarte una cosa Pero por favor, prométeme que vas a ser sincero, de verdad Podría bancarte a alguien al lado Que no tiene futuro Paola Paola Paola, no digas eso Además, no es cierto El futuro El futuro no son solo 20, 30 años más El futuro es hoy Es lo que queda del día de hoy también Paola, prometeme una cosa Es que no te vas a... No te vas a rendir así nomás, ¿eh? Te pido, por favor ¿Bien? Bien Bueno, muy bien Bueno Entonces Es hora de que volvamos a la clínica a ver al médico, ¿sí? Dale, Clara ¿Podés confiar en mí y contarme qué pasó con Lisandro? No, prefiero no hablar Pero te va a ser bien desahogarte, dale No, lo único que quiero ahora es que no me dejes sola, por favor No, yo no te voy a dejar sola Bueno Ahora, vamos hasta tu casa No, no, no A mi casa yo no puedo llegar así Mis abuelos se van a preocupar, me van a preguntar Yo no les puedo decir Bueno, calmate un poco Vamos a mi casa Te relajás bien y después vemos lo que hacemos, ¿sí? Diana no es una buena mujer No es como vos No, no digas eso, Darío Es así No entiendo cómo Franco pudo tener un hijo con ella ¿Cómo puede quererla? Bueno, bueno Ahora tranquilízate Tranquilízate Vos y yo lo vamos a ir a ver a Franco No, no quiero Es que es lo mejor Pensá No, 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 no Nada, él es Darío, vení para acá Darío Dolores Vení, explícame quién es Yo no tengo nada que explicarte, perdóname Quiero saber qué tiene que ver con Franco Es el hermano de Franco ¿El hermano? Es el hermano Y está enfermo Te lo voy a ir a buscar No entiendo por qué vos tenés que preocuparte Si no se preocupa el hermano No te basta saber que Franco está esperando un hijo de otra mujer No entiendo por qué no se preocupa el hermano No entiendo por qué no se preocupa el hermano ¿Te das cuenta que ese tipo es un ladrón? A Fabio lo conozco de hace años No lo podés echar de esa manera Además en su vida Y él con su vida Hace lo que quiere Sí, con su vida Pero no con la tuya ¿No te das cuenta que está involucrado? Mira, lo único que me doy cuenta Es que me hiciste quedar como un bóludo Porque recién me hiciste quedar como un bóludo ¿Y qué es lo que tanto te molesta? ¿Qué pasa? ¿Te arruiné un negocio? No, no es eso No es eso Lo que me molesta es que te metiste en el medio de una conversación Cuando nadie te había llamado Yo lo hice por tu bien Bueno, no me pareció ¿Sabés qué? Es mucho de lo que te desconozco Me arrepiento mucho de verte cuidar Darío, ¿qué haces acá? ¿No tenés que estar en la clínica? Me escapé ¿Cómo que te escapaste? Vení, vení conmigo ¿A dónde me llevas? No confías en mí, en serio Ah, bueno, bueno, bueno Parece que el amor por mi hermano Se te pasó bastante rápido, ¿no? No seas tarada Él es Darío, el hermano de Franco Hola ¿Y qué? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué? No te quedás acá con él Es un segundo Voy a morir a hablar por teléfono con Franco Es un segundo ¿No estás cargando? Yo tengo cosas que... Yo tengo cosas que... ¿Qué me importa que te firmes? Yo tengo cosas que... Por favor, hace algo por la humanidad Algo por la gente que te necesita Es una vez, nada más Esperá Vení Te presento Ella es Tere, él es Darío Hola Hola ¿Sabés qué? Ella pinta tan bien como vos A mí me gusta pintar con crayones ¿Y a vos? Con acuarelas Contame Las acuarelas Es un segundito Enseguida vengo Quedate con vos Hola No tardes, Violeta Tranquila, ¿eh? Tranquila que acá vas a estar bien Ahora relajate No te preocupes, ¿sí? Tranquila, tranquila Ya está Qué bueno Qué bueno que me encontré con vos Yo no sé qué hubiera hecho Si no Vos, yo te voy a preguntar una cosa ¿Estás segura que no te hizo nada, no? Qué asco Qué asco Bueno, bueno Qué asco No sé dónde hizo a qué fuerzas Para pegarle en realidad Porque... Bueno, ¿por qué no descansas mejor? ¿Te olvidás? Si querés te traigo un vaso de agua o algo Me siento tan sucia Tan sucia Me puedo duchar, por favor Por favor, te pido Sí, sí Esperá que te doy una ¿Te doy una togalla? Tendría que llamar a mi abuela Sí Bueno, le digo que me quedo a dormir No ¿Te querés quedar a dormir? No, que me quedo estudiando, le digo Porque si no, va a sospechar Bueno No te molesta, ¿no? Por favor No, no, no Vos quedate tranquila Está todo bien, ¿sí? Bueno, te juro que es lo último que te pido ¿Querés que la llame yo? Por favor Bueno Dicen que todo cambia Tiene que ser así Dicen que nada muere Yo siento que morí Porque nací de nuevo Bueno, llegamos, ¿eh? Por favor ¿Qué pasa, gorda? ¿Qué pasa, bebé? Que soy una estúpida ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué problema tenés? Tomás Por favor No quiero escuchar más su nombre Yo voy a cumplir 16 años No puedo estar llorando por él Tenés razón Mañana es tu cumpleaños Ay, bebé Bueno Tenemos que pensar ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a festejar? No No hay nada que festejar Yo te prometo Que el fin de semana que viene Te vengo a buscar Pero si te volvés a escapar Me voy a enojar, Darío Vos me encerrás Porque no querés escucharme No, no Yo no te encierro Esto es un hospital Te van a curar acá Por eso estás acá Ay, Darío Darío Qué disgusto que me diste Yo no sé cómo pudo haberse escapado No, yo tampoco Es lo que me gustaría saber Cómo se escapó tan fácil Si quiere puede ver nuestro registro Le puedo asegurar Que es la primera vez que pasa Bueno, espero que sea la última Entiendo que se ponga mal por esto Lo que le pido por esta vez Que lo deje Bajo mi responsabilidad No va a volver a ocurrir No, si vuelve a ocurrir Yo lo saco de esta clínica Y es un pueblo de chicos Todo el mundo se puede enterar No le va a convenir Sí, muchas gracias ¿Dónde se habrá metido Esa chica ahora? Dios mío No debiste dejarla sola En el consultorio Isabel, mi vida Sabías muy bien Que ella me pidió Quedarse sola con el médico Por Dios ¿Cómo me voy a imaginar Yo que iba a reaccionar así? Ay, Paulita Nena, mi vida ¿Estás bien? Por favor Nos tenías muy preocupados, hija Bueno, perdónenme Yo no quería asustarlos Pensé que me lo iba a bancar sola Pero... Bueno, está bien Mañana si querés te acompaño yo, ¿sí? No va a ser necesario Bueno, venimos de la clínica Hablamos con el doctor Y nos dio todas las indicaciones De lo que tenemos que hacer De acá en adelante Muy bien, muy bien Quedate tranquila, nena De verdad Te vas a poner muy bien Porque Mendoza es un capo, ¿eh? Serio Hola, Lini ¿Qué tal? Hola Ah, vengan a la cocina, por favor Así hablamos mientras tanto O sea, te ayudan un poquitito A hacer una comida ¿Sabés algo de Tomás? Está en su cuarto Ah, ¿sí? Mirá vos qué bien A vos te quería encontrar ¿Me podés explicar Dónde estuviste todo el santo día? Estuve todo el día en el local Lo estoy por inaugurar Lo estoy arreglando Papá, ¿eso no te pone contento a vos? Para nada Ya te dije que vos primero Tenés que terminar el colegio Bueno, yo te dije Que en la escuela no la quiero terminar Y te vas a dejar de idioteces Mañana te levantás Vas al colegio Y a la tarde te dedicas A todos los negocios que quieras Mirá, yo esto Yo no lo No te lo he pensado decir Pero te lo voy a contar ¿Sabés por qué yo no quiero ir a la escuela? ¿Por qué? Porque me hace mal verla, José Después de todo lo que pasó ¿Entendés? Y bueno, viejito Yo te lo había dicho O no te acordás Ahora bancátela, querido ¿Y esto? ¿Y Tomás? Estoy esperando que digas algo Eh, íbamos a estudiar ahora Ah, sí, claro Que iban a estudiar anatomía No, pa, lo que pasa es que No, lo que pasó fue que yo tuve un problema Y él me ayudó, por eso estoy acá Ok, ahora vestite y andate a tu casa Yo no quiero tener problemas con tus abuelos No, se va a quedar Sí, por favor No, no es lo que parece Mira, a ver, explíquenmelo bien ¿Qué quieres, que se quede a dormir? Sí, yo ya hablé con Victoria, sabe Emilio Está todo bien, me dijeron que se podía quedar ¿Qué problema hay? Está bien, vos dormís acá y vos dormís en el living ¿En el sofá? No, no, no quiero Podés dormir en el sofá o en el suelo, elegís vos, viejo ¿Qué? Qué bueno Está bien ¿Qué nada? Está bien Vamos Y agarro Sí, ahora Gracias Bebé, traje unas cositas de la roticería ¿Querés comer conmigo? ¡Tere! Teresa, te estoy hablando, no me escuchabas Ah, perdón, me hablabas a mí ¿Y a quién más? Lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa y me distraje ¿Te pasa algo? No, no, no me pasa nada ¿Segura? Sí ¿Querés comer acá? ¿Querés que te traiga un plato? No, no, papá ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vos pensás que yo últimamente me volví medio insensible? ¿Qué decís? Sí, no sé Lo que pasa es que me parece que antes me emocionaba por cualquier pavada Y ahora no soy capaz de registrar nada No registro a nadie Teresa, te pasaron muchas cosas en esta casa últimamente Yo te aseguro que vas a volver a hacer la de antes ¿Te parece? ¿Te miraste en el espejo últimamente? Yo veo dos ojos llenos de ternura Yo sé, yo sé Es así, confío ¿Qué día tenemos hoy, eh? Sí, el peor de la década, mamá El peor de la década Escuchame, ¿yo escuché mal o vino viola acá? Sí, vino viola ¿Se pelearon? Sí Mauro, escuchame una cosa Miñeca, ¿por qué me masticar tanta bronca no va si aclaras las cosas? ¿Eh? Es lo que voy a hacer Pero está ¿Cuánto falta? Cinco horas, Juan ¡Shh! ¡Nano! Pará, Nano, dos jugadas más y esto se termina Bien, pollo, ese es mi pollo, bien, eh Bien, bien, bien Dale, Benjamín, podemos moverse Igual ya sos historia, dale, querida ¡Gané, gané, 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 gané! Benjamín, gané Ay, te quiero agradecer tanto las clases magistrales que me diste de ajedrez Lo hice bol, sabón figlio, sos un genio, churrete Va, eras un genio ¡Oh, galdo! ¡Gané, gané! ¿Qué? ¿Vos le dabas clases de ajedrez a la guerra? Sí, se suponía que era un secreto, pero parece que ya no le interesa guardarlo Bueno, ¿por qué no me haces mate de una vez, eh? Así terminamos Bueno, caballo ¿Qué? El caballo ¿Qué? 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 ¿Qué?